bueno amigos aquí vamos a estar haciendo esta reparación esto se puede arreglar si uno le echa resistol y pegarlo a pegarlo pero es un poco difícil porque ya está dañado lo que es de aquí de esta parte entonces mi recomendación es aquí voy a hacer algo que no se debe de hacer pero es un tip para los que no tengan o no quieran hacer la reparación completo pues no se ahorran ese trabajo siempre es importante quitar toda la pieza y cambiarlo nuevo es a esa pieza nada más pero aquí como pues no quieren dijeran que el gastar mucho billullo mucho money entonces lo que voy a hacer es que voy a reparar la pieza más o menos de aquí porque miren llega esto hasta aquí entonces vamos a cortar aquí recto hasta esta parte recto entonces lo que voy a hacer es cambiar todo esto que se vea nuevo esta parte vamos a hacer que se vea parejo que se vea bien pero antes de empezar y todo eso siempre es importante que siempre es importante quitar esta pieza lleva una pieza aquí de plástico entonces lo que yo voy a hacer es quitar esto porque esto lo van a poner nueve o sea esto lo vamos a usar porque voy a usar ese porque ahí mismo voy a bajarme para poder poner mi llavín ok lo que yo hago aquí es que yo voy a cortar aquí pegadito a esta parte pegadito lo voy a cortar luego después corto como les había dicho arriba y abajo vamos a tratar de sacar eso y poner una pieza nueva de esa forma se va a ver bien pero no se lo recomiendo o sea como no hay dinero entonces vamos a hacer de esa manera pero si el dueño quiere cambiar toda la pieza ya les dije también lo de arriba hasta abajo venden la pieza es un poco más de tiempo pero se puede hacer de esta manera ok ok la razón porque no quiero echarle resistol aquí y jalarlo se puede jalar mire de esta manera con unas prensas pero no funciona porque donde van los tornillos ya está bien abierto entonces mejor es cambiar la pieza donde está el cilindro bueno ya que cortamos ven mire cortamos esa línea hasta allá arriba ok ahora vamos a quitar la pieza a ver si se ve ahí a ver si mira ahí vamos a cortar la pieza para sacarlo ya que ya se quita fácil fácil ya lo único que se hace ahorita es que se corta otra pieza del mismo y se instala y se hace la misma figura que tiene aquí para las dos ya vienes de la puerta así es que bueno y ahora sí ya quedó hice lo que tenía que hacer para que no me cueste mucho trabajo yo ya hice lo que es la entrada para poner estas piezas estas piezas van aquí entonces ya lo hice para que no me cueste trabajo ya cuando esté puesto ahora vamos a poner esta pieza lo voy a presentar madera te presento la puerta ahí ya queda perroncísimo ya quedó nada más hay que procurar de que quede bien bonito vamos a echarle el foquín y todo para que quede bien después vamos a poner la pieza y bueno continuamos bueno ahora sí miren ya puse lo que es el trim ya lo dejé ya listo lo único que voy a proceder es poner donde va los llavines pero si ustedes se dan cuenta quedó como si nada hubiera hubiera pasado un huevecito no hay besito así es como tiene que quedar o sea tampoco no vas a hacer un trabajo mal hecho siempre hazlo bien para que se vea perfecto lo que estamos a continuar y listo amigos así es como debe de quedar tu puerta miren ahí está cerramos se cierra bien perfectamente ya nomás se foquea se pinta y listo así es como debes de hacer tu trabajo espero que sea de su agrado a ver si no lo vean